... Vamos a hablarles de una asociación suma con causa que impulsa en Berriozar, principalmente una iniciativa que en cierta medida tiene cuño catalán. Les vamos a hablar de cooperativas de viviendas con ciertas peculiaridades. Sus principales protagonistas, por decirlo así, nos acompañan hoy en el programa. Álvaro Cía, ¿qué tal Álvaro? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bienvenido, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Fernando Sanz, ¿qué tal Fernando? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos también, Iñaki Larrañeta. ¿Qué tal Iñaki? Ah, buenas tardes. Gracias. Bueno, ¿qué suma con causa? Son cooperativas de viviendas. ¿Qué fórmula planteáis? Contarnos. Bueno, es una cooperativa de viviendas de modo de cesión de uso. No solo persigue un acceso asequible a la vivienda, sino que asume unos valores de transformación social y de respeto al medioambiente, con bioconstrucción, eficiencia energética y energías renovables. Bueno. Sí, ¿cuántas personas están interesadas en este proyecto? ¿Cuántas personas estáis involucradas en él? Y bueno, ¿y quién se puede sumar? Creo que tenéis pronto una conferencia o habéis tenido ya conferencias para dar a conocer este proyecto. Sí, tuvimos ayer una charla y ahora estamos un grupo de personas interesadas, que hay unas 60 personas aproximadamente. Y bueno, la verdad es que también, o sea, estamos bastantes, pero necesitamos más gente, ¿no? Porque van saliendo distintos proyectos, hay gente que le interesa un proyecto en una zona urbana, otros en una zona rural, otros quieren integrados en un pueblo, otros más a las afueras. Pues bueno, cuanta más gente haya, pues más posibilidades tendrá de que salgan los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, también hacemos un poco de llamamiento a que la gente se acerque a nosotros y bueno, y a que participen en esta iniciativa, ¿no? Darnos un poquito más los detalles, ¿no? Por ejemplo, los que puede haber en distintos lugares. ¿Qué es una cooperativa de vivienda en cesión de uso? ¿Qué normas rigen? Explicarnos un poco más, ¿no? Lo desconocemos. Una cooperativa en cesión de uso es una cooperativa en la que se juntan unos cuantos cooperativistas y construyen o reforman una vivienda o varias viviendas. Pero la peculiaridad con las otras cooperativas de vivienda es que una vez reformada y cuando empiezas a vivir ahí, la propiedad de la vivienda sigue siendo de la cooperativa. Quien vive tiene una cesión de uso que mientras esté viviendo, pues seguirá, la vivienda será suya. Pero uno de los objetivos es evitar la especulación, porque luego si tú tienes una vivienda en condiciones favorables, lo que nosotros intentamos evitar es la especulación. Entonces, la propiedad siempre será de la cooperativa. Tú puedes tener esa vivienda y tus hijos y los hijos de tus hijos, pero nunca será tuya para especular y evitar de alguna manera esta situación en la que estamos. ¿Sí? ¿Legalmente hay algún problema o hay algún obstáculo? Por ejemplo, en Cataluña, en el año, no sé si es en 2006 o en 2008, ya está aprobado. Y es una cooperativa y está muy extendida el modelo. Por ejemplo, en Dinamarca, en las zonas urbanas, el 80% de las casas son cooperativas en cesión de uso. Sí. ¿Qué ventajas tendría para una persona que quizás esté pensando en comprar una vivienda o no tanto comprar, alquilar, tener un techo? ¿Qué ventajas tendría este, no sé si es adecuado, calificar este techo alternativo? ¿Qué ventajas podría tener Iñaki? Bueno, ventajas, la principal es que puedas vivir conforme a tus ideas, ¿no? Te puedes unir con otras personas afines y participar tú mismo en el proyecto. Esto es una de las particularidades que tiene, ¿no? Que el grupo que integra un proyecto participan en él, toman las decisiones, deciden todo, la forma de vida, qué elementos quieren compartir, qué elementos no, etcétera, ¿no? O sea, en todo el proceso. En todo el proceso. Bueno, a las personas entiendo que fuera quizá de vuestro ámbito o quizá por desconocimiento, ¿no? Puedan decir, bueno, pero estamos hablando de pisos compartidos, esto es una comuna, que a veces se dice así, ¿no? De forma un poquito negativa o peyorativa. Supongo que esto no es novedoso para vosotros lo que planteo, ¿no? Pero tampoco estamos hablando de eso, ¿no, Álvaro? No, aquí de lo que hablamos es de lo que en Europa se llama cohousing, ¿no? Que le llamamos simplemente co-vivienda, ¿no? Que es el tener tu propia vivienda y luego que haya espacios compartidos, ¿no? O sea, ¿para qué queremos tener todos una lavadora en casa? O ¿por qué no tener un comedor en el que juntarnos a veces, ¿no? O un espacio de juegos infantiles o, bueno, pues eso es lo que se busca también. Con esto se busca también la convivencia, ¿no? O sea, el crear una ciudadanía activa, ¿no? Que haya participación, que no vivamos cada uno individualmente en nuestra casita, sino que, bueno, que se compartan cosas, ¿no? Y luego también una de las ventajas también de vivir en este tipo de viviendas, aparte de que es mucho más económico que una vivienda convencional, porque se busca la cesión o se buscan, bueno, pues participación de ayuntamientos, etcétera. Y luego que no hay nadie que gana dinero con esto, entonces se accede de forma más barata. Y luego también se trabaja con la banca ética, ¿no? Entonces, bueno, son ventajas que tiene sobre el modelo convencional, ¿no? O sea, no queremos que alguien se hipoteque de por vida y tenga que estar toda su vida trabajando para pagar duramente al banco y que en cualquier momento, en cuanto se descuida, le quiten la vivienda, ¿no? Así de claro. Entonces, pues bueno, hay que buscar otras maneras, otras alternativas, una forma de vivir y convivir, ¿no? Y luego también. Os están dando facilidades, no sé si os habéis acercado a los ayuntamientos, pero os están dando facilidades en Navarra, en Berriozar, creo que hay un ejemplo, ¿se va a extender a otros pueblos de Navarra o a otra ciudad de Navarra, Iñaki? De hecho, estamos dejando proyectos por no tener gente, un grupo ya hecho que pueda optar a esos proyectos, ¿no? No sé si Fernando puede... Muchas veces el problema, pues como a la hora de elegir una vivienda, pues tú, por ejemplo, te puede interesar vivir en el casco viejo, pero necesitas, por ejemplo, un grupo, depende del proyecto, necesitas un grupo igual de ocho personas. Entonces, en la cooperativa todavía no tenemos ese número amplio para que, en vez de entre 60, si fuese entre 600, seguro que entre 600 sí que puedes sacar ocho personas que quieran vivir en el casco viejo. Claro, pero bueno, os estáis dando a conocer, precisamente por eso estáis hoy aquí también, ¿no? Porque seguro que hay personas que, bueno, pues no conocen suma con causa, aunque hay una página web donde se puede recibir más información, supongo que tenéis un contacto claro también con las personas que puedan ser susceptibles de participar de este proyecto, ¿no, Álvaro? Sí, tratamos de dar la máxima difusión posible, ¿no? Y como dices en la web, suma con causa.org, ahí se puede ampliar la información, hay un mail de contacto y una manera de unirse al grupo, ¿no? Pero pese a todo, todavía hay mucha gente que le hablas de esto y le suena a chino, ¿no? O sea, le suena muy raro, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que explicarlo más, hablarlo, estamos muy acostumbrados a la idea de la vivienda en propiedad y tenemos que ver que la vivienda es para vivir en ella, para disfrutar de ella y no para tener un bien con el que ganar mucho dinero, o sea, es para disfrutar de ella, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en esa fase también de difundir también a los ayuntamientos, para un ayuntamiento, o sea, le puede venir muy bien, o sea, puede ceder un terreno, que está contemplado en la ley de urbanismo de Navarra, una cesión a X años y proporcionar vivienda económica a la gente de los valles, de los pueblos, para que no se despueblen, unido a un proyecto también de empleo local, ¿no?, de desarrollo, de planta, de poner huertas, de soberanía alimentaria, de energías renovables, de poner un albergue, o sea, al final es también un proyecto de desarrollo local y de soberanía, ¿no?, en todo, ¿no?, o sea, en alimentación, en trabajo, es independencia, ¿no?, como personas. Otra idea, realmente, ¿no?, suma con causas, si alguien está interesado puede mirarlo en su página web, ¿tenéis previsto alguna conferencia que queráis contarnos hoy y quizá alguien se pueda sumar también, por supuesto? Tenemos ya la última charla casi del curso, porque ya viene San Fermín y en San Fermín se acaba el mundo, tenemos el 30 de junio a las 5 y media en la Nature Escola de Berriozar y todo el mundo que se quiera acercar es bienvenido. Perfecto, bueno, nos quedamos con los detalles de esta historia, suma con causas, sobre todo de esta idea diferente, ¿no?, de organizarse en la vida, tratando, bueno, pues de evitar algunos costes económicos que, bueno, pues viviendo de la forma tradicional tenemos, ¿no?, y, bueno, planteándonos además, bueno, pues otra forma de vivir con un punto de vista más sostenible o más ético o más de respeto al entorno, ¿no?, sin duda. Álvaro, muchísimas gracias, Iñaki, gracias y Fernando, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, gracias, por supuesto. Bueno, nosotros seguimos adelante, vamos a hacer ahora una breve pausa, les vamos a ir a Cibibox con Destable y les mostramos la siguiente exposición, vean. ¡Gracias! 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 ...y les presento este libro, Desenfocadas, es la obra que hoy se presenta en Pamplona en el marco del Festival Cine y Mujer, que organiza IPES con esta protagonista que es Bárbara Zeki, es profesora en la Universidad en Massachusetts y hoy nos acompaña. ¿Qué tal Bárbara? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Desenfocadas, cinestas españolas y discursos de género. Grandes rasgos de la presencia de la mujer en el mundo cinematográfico. ¿Qué destacaríamos especialmente de la mujer y la industria del cine? Bueno, hasta hace poco diría que la mujer ha sido simplemente el objeto de la industria del cine y finalmente en los últimos años estamos viendo un paulatino, un paulatino, una paulatina presencia de la mujer que va ya teniendo un espacio detrás de la cámara, cuando antes estaba solamente delante de la cámara. Y el título de mi libro es Desenfocadas precisamente porque estoy hablando de esto, de cómo la mujer ha sido siempre objeto de la representación y un objeto bastante desenfocado porque la realidad femenina ha sido totalmente estereotipizada, la mujer es un estereotipo y también porque la mujer detrás de la cámara, la directora, la cineasta, en la historia del cine prácticamente no existe. Claro, has hecho un recorrido precisamente en Desenfocadas desde 1920 o 1922 hasta 2010, un poquito relacionado con la presencia de la mujer y la mujer como directora, ¿verdad? Y hemos destacado, nosotros tenemos varias películas que nos gustaría ver un momento, bueno, pues de autoras españolas como puede ser Icia Arbollaín o La Navarra Elena Taberna. ¿Cuáles han sido los años más prolijos, en donde más cine de mujer se ha hecho o al menos con mujeres en la dirección? Bueno, los últimos años son los más prolijos y yo veo un incremento, el libro está dividido en cuatro partes y cada capítulo es sobre una generación. La primera generación, que la llamo cero, es la generación de las sombras porque sabemos que ha habido directoras pero su obra ha desaparecido, hay mucho trabajo que hacer para encontrarla. Luego la segunda generación, la generación que ha trabajado durante la guerra, la posguerra y el franquismo, son solamente tres mujeres. Luego la tercera generación, la generación que empieza en la transición y otra vez solo tres mujeres. Y claro, ya con la cuarta generación, la de mi edad, que no ha estudiado cine, son mujeres que son autodidactas, que vienen de otras disciplinas, de historia del arte, de periodismo. Y ahora estas mujeres son las que siguen, han empezado hace como unos 10 años y están haciendo muy buenos productos. ¿Se puede hablar de un cine de mujer o es conveniente hablar o hacer esa diferencia de género? Yo soy totalmente partidaria de hablar de cine de mujeres, ahora el término lo podemos criticar, yo de hecho propongo en este libro llamarlo gino cine, me invento un término así, un neologismo, porque cine de mujeres puede tener otras connotaciones. Ahora, cine de mujeres sí, pero entonces hay también cine de hombres, como puede haber cine vasco o cine catalán, o sea, que son todos adjetivos connotativos, no tienen que verse como exclusivos, que están excluyendo hacer un gueto de cine de mujeres. Y mi propuesta de gino cine precisamente para evitar esta percepción que cine de mujeres es un término reductivo. Y tampoco me gusta el término cine feminista, porque el feminismo es una actitud política y no todas las directoras ni todas las películas son feministas. Sí son mujeres, pero no solamente son feministas. Entonces, por eso la propuesta de gino cine. Hablábamos de la imagen estereotipada de la mujer, tanto como objeto de deseo, por ejemplo, único objeto de placer, o bueno, pues la mujer que busca al príncipe azul. Es cierto que esos mensajes se han dado a través del cine. Veíamos las imágenes de la película Te doy mis ojos, por ejemplo, de Iziar Boyain, que fue un amor también el que se presenta ahí, bueno, pues absoluto y desmesurado, que llega, bueno, pues realmente a perder totalmente la vida de una mujer por su supuesto amado. Esos conceptos se han reiterado mucho en la historia del cine. Sí, la mujer, como decía antes, ha sido objeto. ¿Y cuándo se ha representado? Porque otro problema muy grande en el cine comercial es la ausencia de la mujer. O sea, sí hay un cuerpo de mujer, un objeto, pero nunca una identidad femenina. Y de hecho hay un test que se usa mucho en las clases en Estados Unidos, que la uso para mis estudiantes porque les gusta mucho, es muy fácil entender, se llama el batch del test. Se tienen que ver si una película responde a tres hechos muy simples. Que haya más de una mujer que habla. Después, que las dos mujeres hablen entre ellas y que hablen entre ellas de algo que no sea simplemente su amor hacia el protagonista. Y recomiendo a todo el mundo de intentar ver cualquier película de Hollywood y ver si el batch del test pasa o no pasa, porque en realidad la mayoría de la película que estamos viendo todavía ahora no pasaría en este test. Sí. Bueno, y si nos fijamos en los modelos de pureza, por ejemplo, y de abnegación, que en la época de la dictadura estuvieron muy presentes. Claro, no, bueno, esos modelos son los modelos que han dominado en el cine de la dictadura, pero que han seguido en la transición y todavía ahora, ¿no? El cine sigue promoviendo esos modelos. Y creo que el cine de mujeres, una cosa, sí, cuando tú me preguntabas antes si podemos hablar de cine de mujeres, simplemente estudiando las películas y haciendo un poco de datos empíricos, vemos que fundamentalmente el cine dirigido por mujeres es un cine ginocéntrico, o sea, la mujer está al centro y no son los modelos estereotípicos de la mujer, porque la mujer no es el ángel del hogar. De hecho, la mayoría de las protagonistas no son amas de casa. Si son amas de casa es para criticar el papel del ama de casa. De alguna manera hay un empoderamiento también en el ámbito cinematográfico. Sí, desde luego que sí. ¿Qué autoras destacarías en nuestro país, en España? Hemos seleccionado tres, Isabel Coixet y Elena Taberna, por destacar tres, no por nada especialmente, ¿no? Pero ¿con qué tipo de cine, con qué directora de referencia te podrías quedar? Bueno, las tres que nombraste son entre las mejores, son las mejores directoras de cine. Yo trabajo también, trabajo mujeres en varios géneros, ¿no? También Inés París está haciendo cosas muy interesantes en la comedia, ¿no? Y Patricia Ferreira está haciendo algo súper interesante en el thriller, ¿no? En el cine policíaco. No sé, podría seguir. En el último capítulo hablo de siete directoras actuales, ¿no? Marta Valletol-Col hace cine, también comedia, pero una comedia lesbiana, ¿no? Marta Valletol-Col, chale por ti. Diferentes opciones, ¿no? Las que se ven en nuestro país. Discrepa mucho, por ejemplo, el cine que se está haciendo aquí, en España, respecto a otros países europeos, o respecto a Estados Unidos, que bueno, claramente es diferente el planteamiento. ¿Qué similitudes presenta, por ejemplo, España respecto a otros países? Bueno, mira, te puedo decir que en ese sentido, en España hay más mujeres directoras que en Estados Unidos, que en Hollywood, lo cual no tenemos que alegrarnos por eso, porque es dramático, porque en España es el 10% de los directores son mujeres, o sea, que una minoría absoluta, pero también en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos sabemos que solamente una mujer ha ganado el Oscar, ¿no? Catherine Bigelow, solamente una en toda la historia de Hollywood, ¿no? Entonces me parece tremendo, ¿no? La situación todavía de, tanto en el cine español como en el cine más comercial que el cine de Hollywood, la falta de subjetividad femenina, tanto delante como detrás de la cámara, ¿no? Bueno, nos quedamos con estas reflexiones. Hoy se presenta este libro, Desenfocadas, cineastas españolas y discursos de género, de Bárbara Acechi. Nuestra invitada, Bárbara, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Leeremos el libro, es interesante, sin duda, ver cuál es la mirada femenina del cine, con ese término que acuñas, que nos lo vas a repetir. Gino cine. Gino cine, perfecto. Muchísimas gracias, Bárbara, hasta otra ocasión. Gracias. Es abogado voluntario de Cruz Roja desde hace más de 20 años, padre de dos hijos y será el encargado de prender la mecha que da inicio a las fiestas de San Fermín. Miquel Martínez se ha asomado esta mañana a la plaza del ayuntamiento para poco a poco asimilar la trascendencia del papel que le han asignado. Es el típico subidón que te da de noticia agradable, casi inalcanzable, de algo que nunca pensás que vas a hacer. Y bueno, pues una cierta responsabilidad también por representar a tanta gente. Y es que Cruz Roja cumple 150 años y se han ganado a pulso protagonizar el arranque de las fiestas. Nunca lo hemos pedido. Por eso, el que te llegue por sorpresa un reconocimiento de este calibre, pues te sobresalta. Pero el trabajo que nosotros desarrollamos en cualquiera de nuestros departamentos es solamente el ayudar día a día y ya es suficiente reconocimiento. El secreto mejor guardado, además del discurso previo al cohete... Por ahora me la voy a reservar, aunque os podéis imaginar que representando una institución discreta como es la Cruz Roja no va a salirse mucho de lo que es lo habitual. Es el de su implicación con la fiesta y su solidaridad con quienes vienen a disfrutar de ella. El día 6 vengo aquí a lanzar el cohete, pero el día 7 me junto con mis compañeros a las 6 de la mañana ya para preparar el primer encierro y esperemos que salga bien. Humilde y orgulloso de la institución que representa, Miquel Martínez cuenta ya las horas para volver a ponerse el buzo de trabajo, ese que le reviste de solidaridad y comprensión para continuar el trascendental papel de Cruz Roja en Navarra 150 años más. Señores, pues hasta aquí el Me Importas Tú de hoy. Como siempre, les esperamos mañana alrededor de las 4 de la tarde para seguir repasando los mejores momentos de este programa durante toda esta temporada. Que tengan buena tarde y hasta mañana.